Ayer vimos que se presentó nuevamente Shakira en Yo me llamo y obviamente los jurados dieron su apreciación acerca de la presentación de esta artista. Por su parte César Escola dijo que le había parecido pues bastante aburrido y no se había conectado con la presentación y que cuando creyó que iba a mejorar se acabó la presentación. Luego vimos que Amparo Grisales le dijo también cosas muy parecidas, que realmente pues no se había conectado, que no le había gustado la peluca, que había desafinado muchísimas cosas. Es que ya hemos visto que esta participante ya cayó en el cliché, como les he dicho en videos anteriores, solo le va bien en presentaciones donde no tiene que bailar y hacer el mínimo esfuerzo. Aquí este tipo de presentaciones sabemos que son canciones sí de Shakira, pero son canciones digamos lo que ya muy viejas y ella ya ha cantado muchísimas canciones de esta temporada de Shakira. Es momento de que ella empiece a armar un show en tarima que haga cosas más espectaculares para que la gente pues se anime y vean que sí se llama Shakira Crame, que sí, ella sale bailando, sale cantando. Obviamente ya prácticamente se proclamaría como ganadora, pero hay otros concursantes que le están haciendo la competencia bastante fuerte, como lo sería Luis Miguel y hasta el propio Miguel Boce. Yo quiero saber ustedes qué opinan de la presentación de anoche de Shakira. Gracias. Gracias.